Visita de Betty y Alfredo a la incontrastable ciudad de Huancayo Alfredo inicia su viaje desde Nueva York En la ciudad de Huancayo Desde Miami decide viajar hacia el Perú Después de varios años para recordar parte de su niñez, de su vivencia en Huancayo Ya podemos apreciar lejos en el cielo del Valle del Mantaro El avión que los trae a mi tía Enma y mis primas Betty y Maruja En la ciudad de Huancayo 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 En la ciudad de Huancayo